Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento de la compra de nuestra buena gente de Selectos, el carrito de compra de Selectos. Mira, óyeme, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para que los niños regresen a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas, frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos, más artículos al mejor precio. Oye, 100% de aquí, 100% boricua. Muy bien, yo tengo ya el carrito, está preparado. Ah, si es mi panita ahí. Papi, vea el micrófono, vamos para allá. ¿Cómo estás? Papá, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. José. Sí. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Yo también me alegro de estar aquí de nuevo. Ese nene tuyo, mira, a mí me encanta hablar con él. Muy bueno. Muy bueno. Él te va a ayudar a tirar el carrito por ti. Él lo hace. Muy bien. Oye, papi, vea el micrófono ahí. ¿Te va a llevar la compra? Sí. Muy bien. Está sudando ya, está. Está sudando. Vamos a hacer, mira, empuja el carrito un poquito, papi. Trata de que llegue, vamos a llegar a que llegue aquí. ¿Está bien, papá? Va el micrófono, ¿qué qué? Está un poco pesadito. Pero tú tienes mucha fuerza. Tú estás bien fuerte. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Papi, a la cuenta de tres. La última vez que tú estuviste, vea el micrófono un momentito. Tú viniste y querías un deseo. ¿Qué era lo que tú querías? Que papá recuperaba. ¿Cómo es? Se me envidó. Tú me impediste. ¿Qué te volviste? Que papá estuviera aquí. La pierna. Tú me dijiste que papá quería la pierna. Y ahora estás contento. Sí. Mira, papá ya tiene sus piernas. Y está caminando, está al ladito, ya no está en silla y ruedas. Sí. ¿Estás contento por eso? Sí. Y ya tiene más habilidad para jugar contigo, papi. Sí. ¿Tú lo quieres mucho? Dale un besito, dile que lo ama. ¿Cómo se porta él, José? De maravilla. Cuando él me dijo eso la última vez que estuvieron, José, que el regalo que él quería era que usted tuviera la prótesis. Ese día. Porque es un nene bueno. Porque otro, en su edad lo que puede pedir es otra cosa, cualquier juguete. Y él lo que quería era que usted consiguiera la prótesis. Eso es así. Y gracias a papá Dios la pudieron conseguir. Ya la tengo. Ya la tiene. Qué bueno, José. Y que sigue echando para adelante. Gracias. Y hay que seguir echando para adelante a él. Él está chiquito todavía. ¿Cuántos hijos usted tiene? Tengo uno de 20 que está en Estados Unidos y él. ¿Y este que es el nene en la casa? El bebé. ¿Y lo ayuda en su casa? Sí. ¿A llevarlo al baño? Todo. Es un chico bueno. Muy bien. Qué bueno que se está recuperando. Todo así. José, vamos a tirar la compra. ¿Estás ready, papá? ¿Sí? Vamos a la cuenta de tres. Papi, a la cuenta de tres. Estamos listos. Jaycee está listo. Adolfo está listo. Kike está listo. A la cuenta de tres. A la una. Papi, duro. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Duro, papi. Duro. Ahí viene. 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 ¡Se acerca, se acerca! ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Dale un besito a papi! ¡Ave María! ¡La tiró ahí! Dile a papi que lo ama. Te amo. Yo también te amo, mi santo. Hay que cuidar a papá. Sí. Aunque sea grande, después tiene que irlo a visitar. Sí. Y cuidarlo. Y a mamá. Ellos lo hicieron por ti y después te toca a ti. ¿Está bien? Que usted bendiga. Gracias, José. Se llevaron la compra de nuestra buena gente de Selecto. José. A pa'lante. Dale, mi hermano. Dale. Gracias. Y ahora yo tengo en la parte posterior. Ya Pepe está listo. 500 dólares en juego. Nos vamos con la chancleta de mamá, Jedy. Ahora sí, Alex. 500 dólares por la chancleta de mamá. Aquí tengo a Adrián, Alex. Buenas. Adrián. Dímelo. ¿Vienes de la clase graduanda? Sí. ¿De Cataño? Sí. Si te lleva los 500 pesos, ¿son para ti o para la clase? Para la clase. Ok. Está bien. Adrián, coge la chancleta, papi. Vamos allá. 500 dólares en juego. 500 dólares en juego. De la línea surpa. La clase graduanda de Cataño. Y. Ay, cayó ahí, Alex. Cayó ahí. El Estudio 9, señores y señores. Linares, desde el Estudio 9 estamos transmitiendo, señores y señores. El lunes le ponemos un sticker, Estudio 9. Y Axel, de Axel for Print, necesito que diga Estudio 9. Sí. Axel for Print. Y el logo de Telemundo y Puerto Rico ganan la una. El logo de Telemundo y Estudio 9, Axel for Print allá en Humacao. Linares, tenemos Estudio 9. Sí. Estudio 9, olvídate, Linares. Ya está. Linares, teníamos ocho estudios, ahora tenemos nueve. Y con baño, tenemos ese con baño. Y ese está mejor porque tiene dos baños. Sí. Tiene dos baños. Muy bien. Gracias, Linares. Bueno, el sticker para el lunes, Axel for Print allá en Humacao, Telemundo, Estudio 9. Y Puerto Rico ganan. Muy bien. Bueno, vamos con el próximo participante. El Estudio 9 aquí, Alex. Aquí está Esther. Esther, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Es Esther o Esther? Esther. Esther, muy bien. Pepe, bendito. Esther, ¿vienes de la clase de Yabucoa? Sí, es correcto. ¡Yabucoa en la casa! ¡Yabucoa! ¿La escuela queda dónde? ¿En el mismo pueblo de Yabucoa? Sí. Muy bien. Bueno, Esther, ¿para que te lleve los 500 dólares para la clase graduanda? Sí, claro. Lo necesitamos. Dale, Esther, voy a ti. Dale con la chancleta. Bien, dale con la chancleta. Esther, viste. ¡Esther! ¡Ay! 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 Oye, ella apuntó a Adolfo. Yo la iba apuntando a Adolfo ahí, Alex. Y por aquí viene Brian, Alex. Esther le tiró a todos menos a la mesa. ¿Quién está ahí? Brian, Brian. Brian, ¿cómo está? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Usted es de la clase graduanda de Yabucoa? Seguro que sí. Muy bien. ¿Usted es graduando? Sí. Perfecto. Bueno, Brian, mire, coloque eso ahí para que se lleve los 500 pesos para Yabucoa, que no han podido hacer party. Claro que sí, Tacho. Eso es para mi clase. Por mi clase, todo. Por mi clase, todo. Ahí, ¿eh? Ok, mira. Brian, cógele la mano, que yo voy para allá ahora. Vamos a ver si hacemos algo. Déjale para allá. Voy para allá. Voy para allá. Agarra una chacleta. La amarilla, la azul, la verde, la florecita, la que tú quieras. Cógela ahí, cógele la chacleta. Agarra la chacleta. Agarra la chacleta. Agarra azul. Cógela ahí. Por ahí viene Ale. Llegó Ale, está el estudio 9. Mira, Brian, 500 pesos, papi. Si la tiras como de bombito, trata de tirarla de bombito para que entonces no rebote. Caiga y se quede, porque esto es goma como tal y se puede caer. Dale. Brian, 500 pesos, viene. Le dio el tip. Estamos listos. Le dio la chacleta. 3, 2, 1. Y... Ay, quedó cortito. Ay, no pudo ser, Brian. Vamos para el próximo. Venga para acá. Bueno, próximo por acá. Argelis. Argeni. Argeni. Argeni, vaya ahí. Hice la clase. Mira, Argeni. Anda, con la clase de ladón de Cataño. Sí, de Cataño. Muy bien. De Corozal. De Corozal. Coge la chacleta ahí. Mira, la verde, la de flores, la azul. Coge la verde. Verde Esperanza. Mira. Ah, quiere la azul. Coge la azul. Está mirando mal todo el mundo aquí porque yo quiero regalar los 500 pesos, pero lo tienen que hacer. Mira, papi, ven acá. Escúchame. De bombito para que caiga y se quede. ¿Está bien? 500 dólares. La azul, la verde. Se va. Se va. La duanda. Se va. Nos fuimos. Y... Ay, por nada. Tu voz cerca, tu voz cerca. ¿Qué me queda? Eccardo, ven para acá. Eccardo, vaya al micrófono. Eccardo, ¿está bien? Claro que sí. Usted viene de Yabucoa. De Yabucoa. De Yabucoa. Coge una chacleta. Usted es el último participante. Verde Esperanza agarró. Eccardo, me voy contigo. De bombito para que caiga hilo negro y llévate los 500 pesos para la clase de la duanda. Dale, Yabucoa, somos los que somos. Ah, pues dale, dale. Para Yabucoa. Dale. Somos los que somos, hijo. 3, 2, 1. Nos fuimos. Y... Y... No pudo ser, mis amigos. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Este es Puerto Rico, gana, que estamos en vivo. Vengo rápido. Ya me invito a la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta del dinero por 400 dólares. Yabucoa, que atañe la casa. Yabucoa, que atañe la casa.